Ya voy a emitir en directo. Ya, live. Hola, ¿cómo están? Este es un momento especial. Vamos a hacer el lanzamiento del libro Arquitectura Popular de Alejandro Sofía, que me pidió explícitamente que ojalá evitemos una lectura eterna de ese bebé y que le gustaría algo personal como introducción. Desde cómo nos conocimos. Presentar a la persona. Entonces, eso debe tratar de hacer, en cinco minutos. Me voy a poner tiempo para que después nos reclamen al tipo El Fondo Rosado. Bueno, claro. Yo conocí, no sé si a Alejandro Sofía, pero conocí al Chano en la calle. Haciendo skate. Durante lo que era el fin de la dictadura. Y no es tan casual, o si era casual, pero hay algo en ese encuentro que después de 30 años, ahora Alejandro Sofía es alguien que está lanzando un libro de arquitectura, y además imparte clases en el taller de intervención comunitaria, en la escuela, la cual acá varios, todos los que están en esta pantalla, por lo menos, participamos. Entonces, esto para introducir a la persona, pero también el contexto, y algo de eso tiene el libro que lanza Alejandro, en el cual vivíamos. El skate, si bien puede ser como una especie de juguete, o deporte, o pasatiempo, nos permitió en esa época salir de las burbujas que se estaban constituyendo como ciudad. Era un elemento que nos permitía efectivamente conocer a otras personas y al mismo tiempo empezar a explorar la ciudad con todas sus dimensiones. Y en ese sentido, Alejandro siempre ha sido alguien que los encuentros fortuitos que he tenido siempre ha coincidido con abrir otras dimensiones. Entonces, ese fue el primero. Después me acuerdo cuando estaba, no sé si estaba entrando a estudiar, o estaba estudiando ya arquitectura, también nos encontramos, y me cuenta, mira, estoy trabajando con un grupo de amigos que están postulando un fondo de arte y van a construir una casa que es transparente, van a hacer una especie de obra de arquitectura y de arte con una casa que va a ser completamente transparente, una casa de vidrio. Y eso después fue la casa de vidrio. Después, efectivamente, él es parte de un grupo que cambió un poco la escena y fue una referencia, por lo menos para mí, fundamental en la arquitectura, que es un euro-org. Y después, Alejandro ya desarrolla su trabajo y nos seguimos encontrando en otras instancias y retomamos incluso la idea del skate. Hicimos este grupo de Archie Skate. Entonces, esto es un poco, quizás, para no constituir realmente a la persona, sino estas instancias de encuentro que he percibido que Alejandro, a Chano Sofía, a Alejandro Sofía, al profesor Sofía, llevan y son como estos conejos que te abren la puerta a otras dimensiones, si hacemos una referencia a Lewis Carroll. Y de alguna manera, quizás somos una serie de tribus, incluyendo a Lavero Arco, que es otra historia, pero ya tendrá su libro, de personas que nos encontramos con esta posibilidad de abrir todas estas dimensiones y otras puertas. Y el esfuerzo que es al lanzar un libro de algo que puedo leer, porque el libro impreso no lo tengo en mis manos, tuve que hacer esfuerzo ahí con PDF, introduce una parte de la reflexión que yo mismo, de 30 años de conocer a Alejandro Sofía, no tenía tan clara. Y eso me parece fascinante y por eso estoy como muy entusiasta de escuchar lo que nos va a presentar. Hay una capacidad de síntesis y al mismo tiempo de tomar temas que son contradictorios en sí. Y creo que es el gran aporte que hace Alejandro de juntar cosas que parecen opuestas y transformarlas en un tema y provocarnos a todos. Así que, eso como una introducción al personaje, espero haber tratado de dar una pizquita de lo que es. Dejo al autor del libro. Alejandro, gracias por la invitación. Gracias, Juan Pablo, por tus palabras. Suena como lo que esperaba que se pudiera hablar de una presentación tan íntima como en el contexto del lanzamiento de un libro. Le quiero dar las gracias también a José Luis por organizar este evento y a Lavero por participar de la conversación que espero que sea entretenida después de que presente el libro. Voy a compartir pantalla. A ver si sale esto bien. A la primera. Se ve, ¿no? ¿Alguien me da un feedback? ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, checan acá. Bien, la presentación del libro tiene dos partes. La primera parte voy a hablar un poco de lo que significa ser un libro y en la segunda voy a hacer un repaso rápido por los contenidos para que se entienda de qué se trata. Primero, eso sí, quería decir nuevamente que lo he dicho, yo creo que en todas las charlas que me ha tocado dar este año que me parece un poco raro que estemos aquí presentando un libro de arquitectura como si no pasara nada afuera, ¿no? Me refiero a la pandemia y al estallido social. Eso es un primer punto. Creo que hemos sido muy poco reflexivos en general al respecto de todo esto y en alguna circunstancia pienso que incluso sería como inapropiado que estuviésemos haciendo esto ahora, pero bueno, hay otras fuerzas también que caminan en paralelo a los fenómenos sociales y que hacen necesario que este libro de una vez por todas se publique. En ese sentido, en algún momento pensé en plena pandemia si es que este no era un libro como de la... Pensé cambiarle el nombre y ponerle un libro como el libro del pasado, un libro de la arquitectura del pasado, ¿no? Pensando de que probablemente todos estos cambios debiesen incidir también en nuestra profesión y en nuestro oficio y también en la manera en que se piensa y se enseña la arquitectura. Y por último quería agradecer a Cristina Núñez que es la diseñadora de este libro. Yo me acuerdo una vez haber ido a una obra en la inauguración de una obra de arquitectura donde en los discursos hablaban todos menos los arquitectos ni los constructores que habíamos estado pasando de largo las últimas noches para hacer posible esa inauguración. Y el libro en ese sentido es una obra gráfica de Cristina, por lo tanto me parece importante relevarlo desde un principio. Ahora, ¿por qué hacer un libro? Desde que empecé a estudiar arquitectura entendí y me gustó la idea de que la disciplina tuviese un desarrollo teórico y práctico al mismo tiempo. No específicamente práctico ni tampoco específicamente teórico sino que tratar de amarrar estas dos dimensiones en un mismo quehacer y por lo tanto afortunadamente las obras de arquitectura y también en base a mucho temple digamos y obstinación de parte mía creo que logré vincular eso construir un discurso y ese discurso vincularlo o retroalimentarlo en un proceso iterativo con las obras de arquitectura que yo estaba desarrollando. Por otro lado también se me enseñó y me pareció bien que si uno estaba haciendo un avance a la disciplina que era el producto de todo este esfuerzo que acabo de mencionar era importante poder hacer esos avances públicos y que formaran parte de la discusión de la academia o de otros círculos de conocimiento y por lo tanto no solo era importante hacer pensando sino que además mostrar lo que uno estaba haciendo y pensando. Por otro lado hacer un libro no es algo raro para mí porque he estado involucrado en varios iniciativas editoriales hay varios proyectos que venían acompañados con libros y he hecho otros libros a partir de trabajos de la universidad etcétera por lo tanto no era una empresa que me pareciese muy complicado de enfrentar por supuesto que era un tremendo sacrificio de tiempo pero una cosa en la cual estaba dispuesto a enfrentar yo creo que se sumó también un poco de la crisis de los 40 y preguntarme un poco bueno cuál es mi legado qué es lo cuál es mi aporte qué es lo que vengo qué es lo que puedo dejar yo acá y pensé que también en ese sentido un libro pudiese ser la manera más correcta de poder plasmar esto ¿no? voy a poner la pantalla completa me recomiendan aquí parece que no se puede se sigue viendo la pantalla completa ¿se ve? ¿alguien me dé feedback? no 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 se ve completa no se ve completa no a ver yo creo que lo voy a dejar es que no sé cómo siempre me manigo en esta cuestión dejar de compartir ahí sí o no ahí sí ahí sí gracias bien así que esas son las razones por las cuales hice un libro ¿por qué lo hice yo? porque es una autodisión este libro porque me di cuenta que el ideal del libro que yo esperaba como objeto extensión curatoría etcétera nunca iba a suceder el mercado editorial en Chile por lo menos es bastante precario y por lo tanto nadie de ninguna editorial me iba a venir a ofrecer una monografía y a la manera que yo quería hacerla de hecho vi algunas monografías muy interesantes arquitectos y colegas muy interesantes que terminaban siendo unos documentos bien escuetos pequeños cortos etcétera así que me lancé a diseñar digamos y producir mi propia libro sobre el nombre del libro tuvo varios nombres que son los que aparecen en la pantalla el primer nombre del libro fue diseño de bajo costo y afortunadamente me di cuenta que el bajo costo no era una estrategia no era algo que pudiese ser transferible a otras personas u otras situaciones que es uno de mis objetivos que mis reflexiones le puedan ayudar a otros arquitectos y estudiantes de arquitectura a hacer una mejor arquitectura y para todos ¿no? sino que el bajo costo era una consecuencia por lo tanto cambié el nombre y le puse diseño para todos porque mi objetivo principal es poder hacer accesibles las cualidades del diseño arquitectónico diseño para todos podía ser una cosa muy abierta por lo tanto le puse arquitectura para todos después me acordé después pensé que podía tener un título un poquito más entretenido un poco más llamativo también y pensé ponerle el nombre en alusión a esta tienda de diseño ¿no? Popular Design y nuevamente me encontré porque siempre me ha gustado entender la arquitectura como un tipo de diseño entonces esta iteración entre diseño y arquitectura en los títulos es algo que sucede muchas veces cuando estoy hablando de arquitectura me traspasa hablar de diseño pero después tengo que corregirlo etcétera pero para mí es lo mismo es decir la arquitectura es una escala del diseño y en el penúltimo momento pensé ponerle bueno ponerlo en castellano y entendiendo de que la arquitectura popular es algo que yo quiero lograr más que algo que yo haga o más bien algo relacionado con los otros conceptos sobre lo que significa la arquitectura popular que puede significar muchas cosas y el significado tradicional no es el significado que yo ocupo y haciendo una pequeña cita a Le Corbusier pensé ponerle hace una arquitectura popular así que finalmente quedó como arquitectura popular para que no existiera esa alusión concursiva para empezar a hacer el libro tuve que decidir qué proyectos iba a utilizar por lo tanto hice una lista de todos los proyectos que yo había desarrollado proyectos construidos concursos y también proyectos que no quedaron digamos construidos finalmente y empecé a hacer una curatoría cuando ya tenía más claro cuáles iban a ser los temas que iba a tratar en el libro y definir cuáles son las estrategias que yo he utilizado para poder hacer una arquitectura popular que son las tres columnas que aparecen en la derecha la estrategia de baja optimología la de optimización material y la de reducción estructural empecé a hacer una evaluación y puse los distintos proyectos y veía cuál de ellos calzaban o no con uno u otro tema para poder hacer la selección final de los proyectos a mostrar en el libro acá está la construcción del primer índice como esto lo hice yo a pulso en gran medida digamos esto es una planilla Excel donde están los títulos de los capítulos y los contenidos de todas las páginas del libro no me acuerdo cuando tenía al principio alrededor de 140 el día tiene 176 el diseño de cada una de las páginas de los contenidos digamos por supuesto que los definí yo acá están una de las croqueras de interlocución con la Cristina para ir explicándole las cosas que cambiaban cómo se iban a diagramar los planos etcétera esto es una maqueta que hice con medias cartas donde imprimí todas las hojas del libro en medias cartas y en el fondo encima de mi mesa que es bastante grande armé las configuraciones posibles para poder ordenar de mejor manera los contenidos de cada uno de los proyectos redice varios dibujos dentro de ellos unos dibujos que reúnen todas las obras que se presentan en el libro y para la misma diagramación también las imprimí primero las corté las fui armando como puzzles para encontrar la mejor diagramación el trabajo de los textos el libro tiene cinco textos cinco ensayos es algo que a mí me interesa mucho y que yo trato de hacer en la medida que tengo el tiempo ese ejercicio de escribir y en general voy votando todo lo que se me va ocurriendo y luego posteriormente imprimo rayos o guarderos estos son ya los trabajos de los textos finales probablemente son correcciones más bien de estilo de los documentos que siguen a traducir y este es el libro en su totalidad con todas las cuartillas desde la portada pasando por todos los artículos y los proyectos que se muestran para que vean bonita esta imagen para entender que hay una primera parte cargada al texto y luego hay una segunda parte más larga cargada a los proyectos y acá les dejo los datos de mi diseñadora la Cristina que es una gran amiga además hemos pasado por varios proyectos probablemente varios de ustedes la conocen ahí les dejo sus datos por si se entusiasma a emprender esta carrera esa es la primera parte de la presentación ahora la segunda parte les voy a mostrar básicamente el libro pero antes de mostrarles los contenidos del libro yo quería compartirles también que me planteé que pudiese ser necesario o qué partes tenía qué cosas tenía que tener este libro porque muchas veces algunos de los libros de monografía suelen ser de estructura bastante recurrente con planos pequeñas memorias dibujos etcétera y se trata muchas veces de mostrar mucho en poco espacio y creo que se diluyen las presentaciones de las ideas y los proyectos en tratar de mostrar muchas cosas y me puse a pensar también como esto es un libro importante de cierta medida tiene una dimensión objetual que a mí me interesa mucho también qué cosas debiese insertar en este producto y son las siguientes que las anoté hoy día en la tarde que probablemente están en desorden pero no es tan relevante primero reflexiones escritas me parecía que era importante escribir y tratar de sintetizar las ideas en un formato amigable para poder transmitir ese mensaje a más personas luego están las reflexiones proyectuales que vendrían a ser los proyectos propiamente tal desarrollé hartos esquemas nuevos gráficos para poder explicar mejor ciertas temáticas era importante por supuesto tener una buena tipografía mi tipografía albética de la cual soy fanático de hecho la Cristina me entusiasmó que nos compráramos la tipografía albética para que fuera más legal la producción gráfica del libro y además apretamos actualizarnos porque nos compramos la albética NOW que la albética está adaptada levemente para funcionar mejor en formatos digitales datos técnicos de los proyectos hay mucho dato técnico material nuevo hay algunas obras que nunca he mostrado que están en el libro algunos proyectos también que nunca he mostrado fotos grandes traté en la medida de lo posible de poner fotos en un tamaño grande a ojo completa para poder apreciar mejor los espacios que se presentaban planos técnicos que es una de mis preocupaciones y creo de las características de mis proyectos hay planos puros y duros digamos planos de ingeniero planos de construcción etcétera todas esas cosas que vienen al final de los libros que son todas ese picadillo de información las ilustraciones biografía etcétera fotografías de autor también hay algunas fotografías de Paula Casals Dandy Goldstein dentro de otros y por último una página web todo este contenido está disponible además en una página web de acceso libre y por último antes de entrar en los contenidos también quisiera destacar la enorme pega que significa la producción de un libro en estricto rigor yo creo que el libro teniendo claro que las fotos ya las tenía los planos en general yo no saco un plano que no esté listo para publicar por lo tanto los planos en general también los tenía pero había un montón de material más que sacar y independiente de eso todo el trabajo de edición pruebas de impresión preproducción de imprenta la tapa que en este caso la tapa la mandé a hacer a otra parte porque no la podían hacer en la imprenta todos los protocolos que tienen que ver con la indexación del libro la obtención del código de barra en lo que yo le llamo phishing o enganche digamos de de los futuros compradores del libro que como una empresa personal me importa no tanto por ganar plata sino más bien por recuperar plata de la inversión involucrada la administración de todo esto las horas en Excel hablando con gente coordinar la entrega la producción de los textos en su momento y la traducción son todos los ítems que recuerdo en este momento los cuales me tuve que hacer cargo personalmente y que eso es una carga tremenda pero a la medida que existe un esfuerzo un interés detrás se hace llevadero y yo pensaba que ese tremendo esfuerzo que me costó sacar el libro de alguna u otra manera es equivalente al esfuerzo que he puesto en cada uno de los proyectos para que exista esta relación entre una teoría y una práctica esta es la portada la interna del libro y ahora paso a los contenidos bueno muy importante el índice que me acuerdo alguna vez algún profesor preguntó cuál era la imagen más importante de un libro y bueno la respuesta no era muy difícil pero a lo mejor nadie lo había pensado bien hasta ese momento es poder tener bien la estructura de contenidos a la vista al principio para poder eventualmente acceder al libro de maneras distintas una manera es leer del principio al final el libro estaba pensado de esa manera pero también tiene varias partes compartimentadas por lo tanto se puede ver por separado aquí son unos esquemas en realidad en estricto rigor el libro tiene dos partes una primera parte introductoria donde hay dos ensayos básicamente y una segunda parte donde están los proyectos y esos proyectos también están introducidos con un ensayo respectivamente si somos un poquito más estrictos con la estructura del libro también hay una suerte de introducción o un montón de información dura al principio como también la hay información al final por lo tanto en estricto rigor el libro tendría cuatro partes esto es parte de la parte inicial que parto con algunas advertencias que me parece que son consideraciones relevantes antes de leer el libro y en la primera advertencia hago una definición sobre qué es lo que yo entiendo sobre arquitectura popular que como lo decía no es lo que generalmente se entiende como tal y lo voy a leer para no confundir este es un libro sobre la arquitectura popular perdón este no es un libro sobre la arquitectura popular que sería un gran tema en cambio este libro resume mi búsqueda para que la arquitectura sea popular es decir yo trato que mis diseños puedan estar al alcance de todos porque son sencillos económicos y reproducibles en serie porque creo que el diseño arquitectónico tiene virtudes que pueden hacerle más agradable la vida a las personas y no debiesen existir barreras para aquello ahí está mi definición de arquitectura popular voy a seguir avanzando bueno más introducción acerca de la estructura del libro y aparece el primer ensayo que le llamé manifiesto y que es un ensayo que básicamente tiene tres partes la primera parte yo defino qué es lo que entiendo por arquitectura porque hay muchas maneras de entender el concepto de arquitectura probablemente muchas definiciones al interior de ese artículo sean de perogrullo pero nunca está además sobre todo hoy día cuando creo que uno de los grandes problemas de la pandemia ha sido la pérdida de una buena comunicación entre las personas quizás era bueno ser claro con esos contenidos el segundo ensayo me tomé el tiempo y el gusto también de hablar de la belleza que para mí es algo muy relevante en mi desarrollo como arquitecto es algo que estoy buscando constantemente y si en la medida que no existe la belleza en mis proyectos encuentro que no están resueltos o no he logrado mis objetivos este artículo también está escrito en la forma de ensayo por lo tanto no tiene una estructura cada vez más científica como de un paper sino que me lancé a escribir lo que yo opinaba leí un poco de filosofía por supuesto y de estética para para no salirme de los bordes y desarrollé este este planteamiento en el cual no voy a profundizar en este momento acá viene esta es la página articuladora entre los ensayos y los proyectos donde aparece una planta en la misma escala de todos los proyectos que son 12 que presento en el libro el primer artículo que introduce los proyectos está asociado como les dije a una de las tres estrategias que yo ocupo en mi obra que es la baja tecnología en el capítulo en el grupo de proyectos asociados a la baja tecnología reúno cuatro proyectos el primer proyecto es el hostal de Ritoque que hice con Gabriel Rudolfi el segundo es una cabaña en policarbonato que hice en Guanakeros estas diapositivas son las primeras dos páginas de cada proyecto algunos proyectos tienen cuatro páginas y el que tiene más que creo que Ritoque debe tener no sé como 12 es decir la extensión de los proyectos va a depender un poco del material y el interés que tenía cada uno de ellos el tercer proyecto que incluyo en las fajas tecnologías es la Casa Amarilla en Pucón acá hay algunas fotos de la diagramación interior del capítulo de la Casa Amarilla por ejemplo se puede ver la grilla de exposición de la fotografía y por último la Casa Pequeña que es el último proyecto que he fotografiado pero no es el último que tengo que tengo por ahí una papita que ya se viene tengo que ir a sacar las fotos este sábado pero en la época del armado del libro no está listo el segundo grupo de obras que reúno bajo la temática de la optimización material está la Casa Amarilla que fue digamos de alguna manera el primer proyecto de de Midera en Solitaria a pesar de que también lo hice con con Gabriel Rudolfi gran arquitecto chileno el edificio aterrazado que es un proyecto de un edificio de cinco pisos de seis pisos en Concon que lamentablemente no se construyó la Casa Oblea que es un proyecto que no había difundido hasta el día de hoy que lo tenía guardado no sé para quizás para efectivamente para sorprender en esta circunstancia la Casa Larga que es una de las dos casas que realicé del 2015 con las que sentí que me estaba como graduando realmente como arquitecto de una casa que le metí muchas horas que la colaboró fue Francesco Borgi arquitecto italiano y estoy muy contento con su resultado algunos de los planos técnicos que aparecen al interior del libro este es el plano de todos los paneles de la casa con las isométricas la disposición de los paneles plantas de ubicación de los paneles esta es una foto del arquitecto Felipe Encinas compañero de la universidad que se la robé con permiso la vi una vez en Facebook la encontré tan elocuente y ahora la tercera estrategia que es la de reducción estructural donde muestro un proyecto de exposición que hice en el MAC de la Quinta Normal el primer sistema constructivo hecho con 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 un grupo de estudiantes de de título y con 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 Mariu Guilla como profesor guía los dos como profesor guía y la casa caballete que es una de estas dos casas que hice el año 2005 que también le puse le puse muchas horas en la cual estoy bastante orgulloso para cerrar el libro hay una pequeña biografía con mi desarrollo profesional ahí a la izquierda arriba aparece un dibujo que me hizo mi hijo y si por ahí en el público hay algún caligrafista o interpretador de dibujo yo diría que la interpretación de este dibujo es más positiva que otra cosa con la felicidad que aparece el papá a la derecha se ve el libro con la portada gris y a la izquierda una maqueta que andaba dando vueltas por acá una pequeña página de mención a todo tipo de colaboradores arquitectos estudiantes de arquitectura que han trabajado en los proyectos que aparecen en el libro ingenieros constructores los clientes también muy importante agradecimientos varios a mis amigos y una completa bibliografía de las publicaciones que he realizado en medios especializados sobre mi pensamiento o sobre mi obra el índice de ilustraciones donde aparecen acá especificados todos los autores de la fotografía como les decía el foto de Pablo Casals de Andy Goldstein la mayoría de las fotos de los proyectos son de Juan Durán Sierra Alta excelente fotógrafo y algunas fotografías también de Felipe Fontesilla no sé si se me olvida alguien más por ahí y bueno eso sería lo que les puedo contar sobre sobre cómo armé el libro y cuáles son los contenidos del mismo podemos hablar no sé de qué de muchas cosas probablemente ahora en la siguiente conversación muchas gracias más silenciosa que este término como sí aplauso muy bien voy a aplaudir a mí mismo para escuchar algo eso bravo bravo ¿cómo seguimos profesor? bueno la idea que la veron la le toca porque ya tuve mi minuto pero hay un tema que me llama la atención es el que tengas que publicar tu propio libro lo cual es fascinante y se agradece como la sinceridad y como la transparencia de mostrar todos los pasos etcétera hay un tema como también un poco de pudor ¿no? porque es tu libro que tú tuviste que hacer de A a Z con tu pensamiento pero con todo el esfuerzo que eso implica y con el coraje también que está entonces lo primero que me da atención es que ¿qué está pasando? que los arquitectos también a mí me sorprendió ver tu libro con toda la obra que hay ¿y por qué lo tienes que hacer tú? ¿por qué no no hay otros formatos? y de hecho estoy como también si te hablas como de orgulloso como de los hijos que puedo tener estoy orgulloso que lo presentemos en la escuela de arquitectura que está involucrado de la UDLA pero nosotros no tenemos una editorial somos muy nuevos para eso ¿pero por qué no 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 se publicó en una editorial ¿qué está pasando? bueno yo creo que el problema de las de las publicaciones y las monografías siempre ha sido un problema más bien económico me atrevería a decir de armar la caja y que funcione bien ¿no? yo en algún momento pensaba que sí que ojalá claro es como por lo menos la formación que tuvimos nosotros generación la monografía era como un objetivo deseado ¿no? y ojalá que además te publicara una editorial buena ese deseo yo creo que viví con él mucho tiempo no solo por los aspectos más faranduleros de de publicar y ser conocido y todas esas cosas que por supuesto que tienen su atractivo también pero sino más bien porque pensé que tenía un discurso coherente entre la obra y mi pensamiento y que eso podía ser un aporte y que el soporte para realizar esto era un libro por la nobleza que tiene también etcétera pero yo fui mirando las monografías que iban saliendo de mis colegas de mis coetarios y veían que en general eran publicaciones que tenían muchos vicios vicios de falta de presupuesto vicios gráficos etcétera y cuando me di cuenta yo conozco muy bien creo el ambiente editorial porque he publicado mucho y porque he hecho otros libros también este es el más importante sin duda pero me di cuenta hace rato en realidad que la máquina no estaba funcionando lo suficientemente bien tú mismo dices que la la UDLA no tiene no tiene editorial hay varias universidades yo me diría la gran mayoría no tiene editorial yo me pregunto si es que esos indicadores no están dentro de los de la acreditación o si en ese caso ¿por qué no lo están? ¿no? yo echo mucho de menos eso y cada vez mientras más veía que las editoriales que había no funcionaban lo suficientemente bien y por otro lado no había suficientes editoriales tomé la decisión y dije bueno yo quiero hacer este libro y creo que lo puedo hacer y afortunadamente tenía la información también muy bien ordenada por lo tanto en ese sentido en algún momento me lo cuestioné como ¿será bueno o no? y en realidad lo que importa es que el libro esté y que sea accesible y y que marque un hito en mi carrera y después vendrá otra cosa ¿no? también necesitaba un poco cerrar como como esta etapa y esa fue una de las motivaciones también para poder publicar el libro seguro oye yo quería felicitarte en este día del lanzamiento de tu libro que yo he estado muy cerca tuyo en el tiempo en que se ha estado gestando esto y he visto el esfuerzo y las horas que le has puesto así que nada estoy súper súper contenta tengo que contar un poco mi 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 lado personal de cómo conocí a Alejandro de un poco de la historia contextualizar porque tenemos harta historia juntos yo a Alejandro lo conocí cuando volví de de del del posgrado y de Europa y Estados Unidos el 2006 en ese tiempo haciendo clases en la en la escuela de arquitectura en Andrés Bello y bueno el joven Sofía en en esos años ya estaba súper interesado en lo en 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 forjar su propio camino de la arquitectura a través del estudio de las técnicas constructivas singulares siempre estaba investigando nuevas configuraciones materiales para poder dar alguna tectónica interesante con los recursos que que se tuvieran a mano que me parece súper consecuente el título del libro y y y y los ensayos y y después si uno mira las obras o sea en el fondo es me me parece súper valioso y un aporte muy apropiado desde desde un país como Chile desde la región donde estamos que lo que podemos ofrecer es creo trabajar desde lo desde lo precario para hacer algo de calidad y Alejandro lo dice en el libro o sea él habla de cómo cómo la arquitectura puede ser popular y puede dejar de ser un bien solo para la élite y y y más bien estar al servicio de la sociedad con Alejandro nos tocó colaborar en en varios proyectos en en distintos momentos en el tiempo el último fue hace poco en el invierno para las vacaciones de invierno estuvimos haciendo un concurso juntos y y bueno siempre ha estado ahí empujando por los sistemas constructivos por los detalles muy minuciosos muy rigurosos por otro lado nos encontramos hace un año y medio compartiendo cátedra haciendo taller juntos y ahí cruzamos nuestros intereses nuestras líneas de investigación él está con el tema de los biomateriales los hongos yo estoy trabajando en impresión 3D entonces fue fue un complemento súper súper interesante y potente y y quiero decir y destacar que que Alejandro es un profesor súper entregado y generoso con sus alumnos que que está siempre dando mucho más de lo que es necesario o quizás es necesario que dé todo lo que da pero pero bueno es un un profesor dedicado y entregado a sus estudiantes y la y los motiva siempre cuando su búsqueda incansable de estas nuevas configuraciones materiales y la rigurosidad en el diseño que se la transmite sin duda a a a su a su estudiante después quería comentar un poco los ensayos que creo que son temas súper consecuentes con con su discurso y su visión de siempre o sea obviamente son cosas que a él ha ido madurando que con el tiempo han ido cuajando y se ha ido haciendo más sólido este discurso pero me parece quería nombrar algunos temas que me parecen importantes o interesantes por ejemplo creo que es súper importante sobre todo en los tiempos que estamos pasando que ya nadie se puede hacer el loco la mirada a la sociedad actual con una crítica profunda al sistema en que nos mueve y la reivindicación de las políticas sociales como derechos de los ciudadanos y eso no es solamente un discurso político sino que es un discurso profundamente político pero que trata de cruzarlo con el rol de la arquitectura para generar sistemas más justos y universales y eso lo encuentro súper rescatable y eso es algo que le enseña a sus alumnos son temas que habla en la sala de clase que me parecen súper importantes para ir formando a las personas bueno después él habla de la búsqueda de la belleza y confiesa que ese es el vector más importante del libro no es la arquitectura popular realmente sino que él quiere las cosas bellas que lo encuentro muy bien muy honesto y muy valioso y si es que ese es el motor que te entusiasma creo que tiene súper buenos resultados después habla de la importancia de la baja tecnología como medio de la arquitectura popular y la visión latinoamericana de lo precario como algo propio y conocido o sea como nosotros desde Sudamérica estamos familiarizados con trabajar desde los bajos recursos para lograr cosas de calidad y mostrarlas al mundo y diferenciarnos del resto desde esa condición limitada pero a la vez de una oportunidad enorme creo y finalmente bueno la obra yo creo que habla por sí misma creo que es una colección de obras que en su mayoría bueno son de pequeña escala donde se plasman claramente los conceptos que se desarrollan en el libro de una manera delicada y potente quería decir este resumen en el fondo de Alejandro de los ensayos y de la obra que me parece que están en una amalgama muy potente y bueno quizás siguiendo con el tema que había planteado JP también me gustaría preguntarte Chano o quizás planteártelo como algo a futuro para tu próximo libro ¿por qué no invitar a gente que reflexione sobre tu obra sobre tu pensamiento creo que sería interesante un formato así también estás con el micrófono apagado sorry muchas gracias pero por tus palabras me emociona para agarrarme de lo último y empezar como quizás una conversación un poco más distendida antes de eso quería decir que en el libro está bastante presente un sesgo de la sociedad por no decirle social para que no se malentiendan como oye nosotros diseñamos en este general se nos enseña en las escuelas de arquitectura estamos todo el día mirando arquitecturas hechas en el primer mundo o por lo menos nuestras generaciones yo creo que es importante retomar lo que acabas de decir creo que es súper importante retomar dale nomás dale nomás estamos mirando arquitecturas en el primer mundo entonces en el primer ensayo que se llama manifiesto que en realidad tiene tres partes me salté las otras dos cuando estaba presentando la primera defino que es arquitectura la segunda como yo veo la sociedad actual y tercero cuáles son los desafíos que tiene la arquitectura en la sociedad actual chilena digamos no hay para nada unas ganas de tener un discurso ni cercano al chauvinismo pero querámoslo o no aún hoy día los estados son las organizaciones más importantes que definen la vida de las personas por lo tanto diseñar en Chile y se sale en el libro no es lo mismo que diseñar en Japón o en Suiza entonces a mí me da un poco de susto eso incluso o de angustia de que los estudiantes estén mirando todo el rato para afuera cuestiones hechas con tremendos presupuestos con otra manera de pensar probablemente más evolucionada etcétera y después se dan cuenta que en el escenario nacional todas esas esos contextos no existen y por lo tanto esas arquitecturas preciosas que nosotros no dejo de reconocer que son increíbles en Japón y en Suiza etcétera si uno puede llegar a un nivel de calidad arquitectónica equivalente o paralelo precisamente un poco con lo que habla Lavero en base a esta suerte de precariedad yo me acuerdo que no sé si la primera obra que hice pero porque de hecho en esa obra yo no participé en el diseño pero el prototipo M7 lo lo pidieron desde la revista Itail el año 2002 2003 nosotros mandamos la toda la documentación que yo la tenía súper ultra ordenada porque siempre tengo un toque con ese tipo de cosas y y la rechazaron porque era era demasiado precario el proyecto lo que había llamado la atención inicialmente probablemente con el discurso incluso con la forma el espacio y el sistema constructivo lo habían dejado de lado porque en realidad no se ajustaba a los estándares europeos ¿no? y después yo un poco viví constantemente con con ese trauma hasta que logré publicar hace dos años en la misma revista Itail la cuestión que me llena de mucho orgullo junto con nuestro amigo Mario que espero que esté por ahí Mario Rojas bueno Mario entrenado y esa y esa en realidad llegar a publicar en Itail es como el momento cúlmine de un proceso en el cual tampoco yo estuve solo pero de alguna u otra manera la academia internacional y los arquitectos japoneses y suizos se empezaron a dar cuenta de que si bien la arquitectura que se hacía acá en Chile era precario tenía otros valores ¿no? a lo mejor te daba frío o incluso se caía el proyecto pero tenía otra valoración que era propia del contexto en el cual está desarrollada entonces esa insistencia en ese discurso asociado al contexto social es uno de los mensajes más importantes que a mí me interesa transmitir a que sea que lea el libro ¿no? a colegas a gente común y corriente a estudiantes etc. A mí me gustaría profundizar con eso y aprovechar lo mismo que es el ladero ya que estamos los tres y quizás no sé no he visto quién nos está mirando pero probablemente si está Mario estos nuestros amigos nuestros colegas hay un vacío tengo la impresión y lo conversamos con varios sobre cuál es la arquitectura que podemos mirar desde Chile y cuál es la arquitectura que nuestros estudiantes están mirando hay una máquina de producción cultural que nos dice esta es la arquitectura y tú lo enfocas de manera muy sutil y dices bueno están toda esta cantidad de arquitectos reconocidos pero que están diseñando como para Suiza o como para un país desarrollado ¿cierto? y quiero ofrecer otra mirada quiero ofrecer otra experiencia quiero ofrecer otra práctica y a pesar de que recurres muchas veces como aspectos canónicos de arquitectura está ese trasfondo ¿cierto? y me parece interesante que aprovechemos que estamos los tres para comentar los tres también practicamos el tema de las obras y qué arquitectura ofrecemos y tengo una pequeña hipótesis o quizás bastante obvio que me gustaría saber qué piensan que efectivamente toda nuestra máquina cultural está y las pocas editoriales que tenemos que son buenas se dedican a importar este conocimiento afuera y sin mucha traducción más que el idioma se presenta como algo accesible como decías tú como que ah esta es la arquitectura que debemos hacer a lo más Portugal sería como lo más cercano y eso ya me parece extraño y me parece súper crítico ¿por qué no podemos tener una capacidad de hacer el ejercicio que hiciste tú Alejandro? de como decir bueno por supuesto está esta producción por supuesto si hay gente del 1% que se puede pagar un viaje y se puede pagar a un súper arquitecto los súper materiales igual que la revista Detail va a poder construir su mansión o su restaurante o lo que sea pero el 99% de las personas no tiene eso tema que hemos conversado bastante y los tres creo que tenemos experiencia en por un lado tenemos la experiencia de haber sido formados y reconocer esa arquitectura internacional o global o lo que sea pero hemos tenido también la experiencia de poder como no solamente concretar o traducir sino como ver qué elementos son esenciales a nuestra condición social que tú decías como de estado-nación o condición de país latinoamérica con los contrastes que tenemos ¿cierto? entonces primero diría eso críticamente no sé si ustedes están de acuerdo o no hay un problema que hay que evidenciar de cómo exportamos nuestro conocimiento y nuestros estudiantes que pueden ver desde Chile pueden ver solamente un tipo de arquitecto un tipo de producción y muy poca de la otra lo cual es raro que de nuevo va a eso y lo segundo es cómo ha sido la experiencia también para la Vero porque la Vero tiene una aproximación material y formal distinta que tiene una dosis de experimentación de tecnología pero también de adaptación al contexto en el cual está que se distingue un poco de la tuya Alejandro pero al mismo tiempo ustedes han colaborado entonces también es interesante saber cómo fue esa colaboración porque tienen sus focos distintos y algo en común entonces cómo ha sido eso entonces me interesan esos dos aspectos cómo ven ustedes esta situación rara extraña que tenemos solamente referente internacional todavía en la idea de la localización de la información etcétera o de la desinformación como dicen algunos quizás por ahí va y cómo ha sido la práctica para ustedes también o Vero tú cómo ha sido tu práctica cómo has trabajado con Alejandro qué elemento en común tienes y qué otros elementos distintos has podido explorar eso me gustaría escucharlo entendiendo ustedes como referentes para mí también de lo que me interesa que también los estudiantes puedan ver aparte de lo que ya está promovido colonialmente se podría decir muy colonial que sigamos mirando hacia afuera como lo perfecto y de nuevo acá como el defecto ¿no? entonces ¿qué opinan de eso? Sí mira yo creo que la arquitectura internacional que es la que más se publica la que más está dando vueltas y la que más está en el imaginario de los estudiantes estudiantes que están recién aprendiendo qué es lo que es arquitectura de una manera muy muy inmadura digamos sobre todo los primeros años es súper fácil engañarse y quedarse con el material rico el súper voladizo la estructura high tech no sé cuánto la fabricación digital ultra cara pero ultra robótica que se hace Saja Jadid por ejemplo y tener la ingenuidad de que uno va a poder construir algo así tan fácilmente en un país como Chile entonces creo que hay dos cosas que hay que distinguir en este bombardeo de arquitectura internacional de altos recursos yo creo que por un lado hay que saber distinguir cuál es la esencia de esa obra qué es lo que es lo realmente valioso es la configuración espacial a pesar de los materiales es la configuración material a pesar de qué material está hecho es el pensamiento en términos de cómo está configurado geométricamente entonces creo que hay que empezar a hilar más fino y poder decir que yo puedo hacer un hospital de Venecia de bambú en Perú y que es otra cosa pero que tienen los mismos principios o que puedo hacer no sé un sistema de apilamiento de madera como lo hace Kengo Puma en Japón pero en Aysen entonces creo que lo que hay que tratar de apuntar y hacer mirar a los estudiantes con atención es qué es lo que es valioso de cada obra no es que se vea rica porque es súper guau y tiene todos los recursos sino que cuál es el descubrimiento cuál es la innovación o en qué se está aportando en cada una de las obras entonces creo que en ese sentido claro mi práctica puede ser un poco más experimental y quizás más obsesionada con las configuraciones geométricas que la de Alejandro pero creo que coincidimos los dos en cosas más abstractas como sistemas de organización de plantas sistemas de configuraciones espaciales que nos parece que son que son potentes o que pueden funcionar adecuadamente en ciertos proyectos entonces creo que hay dos cosas que distinguir ahí no dejarse como encandilar con con el con el qué sé yo por último modelo sino que mirar quizás cuál es la tecnología del motor que está innovando y o sea disectar un poco más y ver más la esencia de cada proyecto y por otro lado la otra parte de tu pregunta era claro qué es lo que nos unía a nosotros o cómo podíamos trabajar juntos en algunos momentos yo admiro mucho en Alejandro su capacidad de entendimiento estructural él rápidamente es capaz de entender cómo se está conformando un modelo arquitectónico y sabe cómo optimizar esa estructura o cómo cómo hay que robustecerla qué sé yo o sea tiene como esa mirada ingenieril que a mí me gusta mucho y me siento muy cómoda y por otro lado es súper obsesivo con los detalles constructivos entonces creo que ese complemento para mí se me hace súper entretenido de trabajar Sí para tratar de complementar lo último claro nosotros como yo en el libro en el ensayo sobre la belleza primero hago una definición de lo que entiendo por belleza y después presento cuál es mi búsqueda de la belleza y mi búsqueda de la belleza la defino a través establezco unas categorías muy sencillas de la arquitectura la divido entre la forma el espesor y el interior y en el espesor está lo técnico y si hay algo que nos une mucho con la Vero es la dimensión técnica claramente la entrada de los proyectos es por ahí yo jamás parto pensando en una forma a priori no significa que no me interesan las formas obviamente que me interesa me hago el lezo y al final si está muy duro el proyecto le pego un codazo y ahí queda bien pero yo y la Vero los dos creo que partimos por lo técnico como lo constructivo esa espesor que media entre la forma exterior o la espacialidad interior por otro lado yo me definiría como no sé a mí me interesan todas las tecnologías acá hago una alegoría a la baja tecnología que creo que es algo que se deja mucho mucho de lado que no está suficientemente bien valorado pero también me encantan las altas tecnologías y en ese sentido el diseño paramétrico y cualquier tipo de diseño asistido por computadores o por máquinas controladas por computadores para mí también resulta súper fascinante y como yo no no tengo ese dominio técnico las veces que me ha tocado trabajar con la Vero haciendo clases o proyectos yo disfruto mucho de esa oportunidad de poder explorar también desde el punto de vista formal o geométrico ahora después el otro tema que planteaba Juan Pablo que tenía que ver con lo que se mira etcétera yo siempre he planteado en unas conversaciones más en otras menos en todas las universidades que me ha tocado hacer clases esta insistencia que existe creo hoy en día demasiado en la imagen y en los referentes si ustedes se fijan en el libro cuando lo puedan leer creo que no hay ni un referente creo que el único referente que hay son dos sillas una de Ritbel y otra de Tonet ¿no? y en el texto casi no nombro a ningún arquitecto porque es una reacción frente a un fenómeno que existe hoy día de andar como mirando y tomando prestados de al lado sin ningún sin ninguna culpa y muchas veces siempre son esas transferencias de algo que hizo otro a mi obra no en mi caso digamos sino que lo que yo critico muy superficiales entonces yo le hago la guerra a los referentes creo que en ningún curso que hago vemos referentes por ejemplo prefiero llegar a los proyectos desde un punto de vista más racional y otro problema que existe creo yo sobre todo en las escuelas bueno es más patético el problema afuera porque uno ve cuando ve obras construidas gigantescas de tremendo tamaño que están tratando de copiar una cosa sin ninguna sustancia es peor la consecuencia pero como me interesa pensar en el futuro y la formación de los estudiantes creo que otra cosa que les hace mal a los estudiantes es el sistema monopólico que hay en la difusión de la arquitectura yo insisto que creo que hoy día es un poco más abierto hoy día los chicos pueden mirar el bambú como una cosa normal en nuestra épica época haber mirado bambú era ser un hippie New Age o cualquiera de esas cosas como una cosa curva prohibido material no procesado absolutamente prohibido entonces yo creo que hoy día sí es un poco más abierto el campo de la difusión de la arquitectura pero siguen existiendo los tremendos monopolios donde se presentan una y otra vez los mismos arquitectos las mismas obras etcétera cuando yo creo que en ese sentido algunas editoriales o algunos editores no están haciendo bien su pega yo veo miro hacia el lado de alguna manera saco el libro no lo saqué apurado porque me tocó toda esta contingencia pero de una u otra manera estaba apurado porque tengo al lado amigos colegas en las universidades o gente que veo en las redes sociales otros arquitectos jóvenes etcétera haciendo tremendas obras súper interesantes entretenidas etcétera y ninguna de esas obras aparece en las finales en las publicaciones etcétera de la autopublicación de la autopublicación porque también es una manera de combatir un poco en ese en ese en ese campo es bien interesante lo que mencionan que lo que nos reúne es un aspecto técnico y creo que me llama mucho atención no quizá era evidente pero no yo no lo vi y y creo que eso no solamente como que los reúne pero o los podría reunir porque hay temas que comparto también de lo que está mencionando pero también sobre todo lo hace distintivo de la generación anteriores de arquitectos en Chile que son efectivamente los publicados y lo que están en un circuito es como estar en Suiza que construyen justamente la gran mayoría para clientes que se pagan esto como si estuvieran en Suiza porque son parte del mismo circuito digamos entonces no he escuchado ese discurso en esta llamada generación dorada ni ni tengo recuerdo o si no sería como un tema muy prosaico no 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 un tema como como lo esencial que justamente reúne en el caso de ustedes la experiencia que han tenido y lo que al mismo tiempo disfrutan uno podría decir todo lo contrario el aspecto técnico una lata es aburrido hay que poner estructura a esta cosa y usted dice todo lo contrario lo que yo disfruto de trabajar entre nosotros es ese aspecto y nos complementamos bien entonces sería como un punto para anotar y en lo personal yo me siento como entre medio de ustedes dos entre comillas porque también estoy fascinado como tienen que ser materiales baratos tienen que ser materiales accesibles y también me gusta cierta experimentación formal ¿cierto? entonces también disfruto justamente el tema técnico y nunca habíamos tenido la instancia como de hablarlo tan abiertamente y contrastar esa opinión y creo que el resto como tiene un presupuesto ilimitado harán su forma primero a robar algo tendrán un referente etcétera y de ahí veremos cómo se construye y da igual y entonces yo creo que es un aspecto llamativo que podríamos como ya sea ampliar o asumir o algo por el estilo me parece bien interesante porque no es que sea solamente por el placer de tener un tema técnico porque tengo la impresión y a ver si concuerdan conmigo o difieren justamente poder tener un aspecto técnico justamente de alguna manera abordado de forma de que permita el acceso a la arquitectura permita materiales que son disponibles en el contexto que vivimos que son de de costo o de o de o de o de o de de acceder fácil es uno de los vínculos que podría tener con tu discurso Alejandro de esta arquitectura que podría ser más popular o más y llega a un público más amplio que creo que también es un desafío generacional porque para gente rica tenemos ese lado cubierto no hay problema todos todos los ricos en Chile escuchen no hay ningún problema si ustedes quieren hacer buena arquitectura van a tener a su compañero de curso o van a tener a estos referentes pero el 99% de la población lo tiene más difícil ¿cierto? entonces hay ese salto y también es interesante la ver en este sentido porque ella estudia el porch y pueden compartir cómo funciona ese porch de la arquitectura pero después lo va a hacer a pedales o lo va a hacer de otra manera entonces eso es interesante también que no porque esté en este contexto y tenga otros materiales va a dejar de innovar que es lo que entiendo que la ver está planteando entonces eso me parece como un primer distintivo de las generaciones anteriores de arquitectos y sería bueno asumirlo me parece como interesante si es que estamos en esa situación o no si comparten esa reflexión me parece como importante también abrirla ¿cierto? y también es el de nuevo el tirón de orejas para las editoriales ¿por qué siguen publicando gente de afuera? viendo las últimas presentaciones como lo mismo que tú ves publicado en las bienales efectivamente lo mismo que en Colombia no sé a dónde se repite acá traducido sería todo el trabajo entonces todo este arquitecto que tú mencionas Alejandro o en fin es raro esa situación entonces se conectan estas dos cosas es porque efectivamente los arquitectos que tenemos entran en esa parte del circuito hacen justamente la reverencia que tienen que hacer como pongámosle monopolio cultural en la arquitectura que hay en el aspecto de la relación chile con el mundo y el resto tienen que publicar sus propios libros y tienen que hacer como un acto de resistencia pero en ese trabajo se ofrece otra cosa entonces ¿qué impresiones tienen de eso? ¿cómo ven esa distinción entre las generaciones que teníamos antes los temas que les parece interesante si eso se vincula con ese propósito que dices tú Alejandro de hacer una arquitectura más accesible tú pero compartes eso también te interesa ese aspecto de la arquitectura de poder llegar a esta situación de ofrecer a un público más amplio y si también ven esta situación como cultural como un tema de de alguna manera no sé si censura pero como de de omisión de falta de confianza de falta de amor propio casi sí mira yo creo que efectivamente la arquitectura para millonarios en Chile está cubierta hace rato ningún problema está todo ok como dices tú JP pero el problema es el resto de la gente porque es el 99% ¿cierto? entonces yo lo veo más que más que como una limitación lo veo como una gran oportunidad para los arquitectos chilenos para los arquitectos latinoamericanos para los arquitectos de la región y sobre todo para los arquitectos chilenos en el momento político en que estamos viviendo en nuestro país o sea estamos a punto de redactar una nueva constitución por primera vez en la historia de Chile de manera democrática y creo que hay que participar de eso hay que participar de eso para que el Estado ya no se haga más el loco con no asegurar la calidad de la vivienda o el derecho al espacio como plantea Alejandro a veces como un bien como un derecho humano y de una vez por todas si es que tenemos no sé 45 escuelas de arquitectura con en promedio 60 arquitectos saliendo en cada una de ellas anualmente o sea hay que dar trabajo real y no hacer creer que todo el mundo va a tener una oficina arquitectura y donde va a estar diseñando proyectos millonarios porque eso está fuera de la realidad o sea es todo parte del mismo sistema político del libre mercado extremo que estamos viendo en este país o sea creo que hay acá una oportunidad súper importante de poder hacer un cambio real y de poder participar en en el nuevo molde político que nos va a regir durante los próximos no sé 30 40 años y hacer que los los arquitectos podamos participar y podamos darle el servicio que que necesita la gente y que no se queden con una casa copy base que que es lo que alcanza porque no no tienen derecho a que alguien les diseñe o alguien piense sus casas me acuerdo que hace un tiempo estábamos en una de estas reuniones de la UDLA también con cerveza como ahora hablando sobre yo les comentaba sobre una política me pareció súper buena que se aplicó en Argentina hace un tiempo puede ser muy polémica para mucha gente pero ellos estatalizaron los fondos de pensión en algún momento y a partir del negocio que se podía o el profit que se le podía sacar a esa inversión aseguraron tasas de interés estables por cierta cantidad de tiempo y eso por la inestabilidad económica sobre todo de Argentina que tiene mucha fluctuación es un bien súper rescatable de hecho yo he hablado con gente acá del Mimbo que han estado años tratando de hacer una política para estabilizar las tasas de interés entonces eso ya te permite bueno parte de todo este programa este rollo que se llamaba crear tenían que contratar un arquitecto para que les diseñara la casa y les firmara el plano entonces ya un montón de arquitectos estaban al servicio de la sociedad de la clase media en ese país entonces creo que no podemos pensar que no tenemos que hacernos cargo políticamente del futuro de la sociedad desde la arquitectura creo que hay que ser más participativos eso y entonces creo que es una oportunidad realmente mostrar desde un país como Chile con los recursos materiales y económicos que tenemos cómo podemos hacer cosas diseños muy muy sofisticados pero de bajo costo creo que eso es algo muy diferenciador de una arquitectura japonesa holandesa o alemana entonces creo que es una ventaja en el sentido de una gran oportunidad y la otra parte de la ah lo de las editoriales ¿no? lo de las editoriales sí como el complejo cultural como eso independencia es como decir los de afuera lo hacen bien y nosotros no es un poco eso ¿no? sí me llama la atención ponen como un espejo un poco en la situación que estamos así que pero entiendo como la conexión que haces con el tema social inminente que estamos viviendo yo creo que la arquitectura chilena así si alguna miraba como para atrás rápidamente me atrevería a decir que siempre tenía un sesgo técnico probablemente por los sismos y por la lejanía ¿no? me acuerdo mucho de haber trabajado en el ferrocarril Antofagasta montando una exposición que no está en el libro pero que pretendo incluir en las obras completas el próximo libro todos los proyectos que no tengo incluidos en este libro es un proyecto que me encanta pero que en realidad no calzaba con las estrategias y me acuerdo claro que había un búnker en Mejillones que tenía todos los planos de todas las partes de las locomotoras ¿no? porque si se llegaba a romper alguna parte de la locomotora había que fabricarla ¿no? ahí mismo ¿no? con la información que había entonces esta suerte de lejanía de las tecnologías y la presencia fuerte de los cismos yo creo que han hecho que la arquitectura chilena en general siempre no sé estoy pensando desde los incas pasando por la arquitectura colonial el modelo etcétera pero el desarrollo de la arquitectura creo yo tuvo siempre una importancia importante papel del Estado detrás de todo esto y el Estado y el Estado por lo menos en el modernismo yo creo que hacia atrás también se encargó y asumió el rol de que el desarrollo cultural específicamente en la arquitectura tuviese un buen nivel ¿no? y fuesen edificios que funcionaran bien etcétera y ahí está la cohorte y bla 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 y por lo tanto de alguna u otra manera la innovación arquitectónica y técnica en la arquitectura chilena creo que pudo haber estado gran parte empujada por el Estado hasta que pasaron todas las cosas que nosotros sabemos que pasaron en los 70 en adelante y y y el desarrollo que nosotros vimos como estudiantes por mucho tiempo hasta el día de hoy eh ha sido digamos generado principalmente por los privados ¿no? y a partir de y al ser privados y no públicos esas innovaciones no se desarrollaban en proyectos de interés social sino que en proyectos de de interés privado ¿no? entonces yo creo que la la generación dorada que le llaman eh que que muchos de ellos influyeron fuertemente en nosotros no lo no lo puedo negar casi todos ellos fueron profesores míos digamos eh si eh mantuvieron una exploración eh de matérica eh y técnica yo creo eh con un de de interés digamos yo creo que esa es mi necesidad de lo constructivo de lo que habla la 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 deir los detalles y eso claramente yo lo lo recibí un poco por ahí ¿no? eh pero el problema es que están alojados todas esas innovaciones en proyectos espectaculares exclusivos claro eso es así lo teniendo un propósito como de de acercamiento entonces yo me acuerdo que en algún momento más amplio social exacto yo en algún momento en una entrevista que una vez me me hicieron eh haciendo una conversación parecida a esta yo decía pero que oye los arquitectos chilenos la generación de Horaz son muy buenos arquitectos no lo puede negar ¿no? pero que ganas que esta generación de Horaz estuviese haciendo proyectos de con misión social ¿no? como viviendo viviendas sociales no tengo idea equipamiento pero el tema que yo veo distinto de lo que tú planteas no es ese extremo porque de alguna u otra manera en el espectro incluso en algún momento hice el análisis de distribuir en el país de ingresos de Chile las obras publicadas en los tomos en las editoriales internacionales sobre Chile y todas iban al segmento más rico y algunas como justamente Aravena y Hondurraga iban al más pobre pero entre medio no había nada casi solo lo que llegaba a todo el mundo era la casa de vidrio por eso para mí una obra tan emblemática pero dentro del discurso y ahí te quería preguntar y a ver cómo lo toma también Lavero que se leyó la parte de la belleza a mí me dio un poco pudor ¿cómo juntas tú esos aspectos técnicos y este discurso social con la belleza? porque una de las cosas que me incomoda de la generación anterior es que cuando hablan de lo técnico justamente entran en una especie de rango poético de la precariedad y para mí en lo personal no digo que ustedes digan eso pero a mí me asusta porque es como estetizar la pobreza efectivamente la foto en blanco y negro del pobre siempre vende muy bien en el MoMA entonces eso me parece aterrador y juntar la arquitectura con eso a mí me parece peor todavía no digo que sea explícito y que sea flagrante puede ser otra intención y por supuesto a la generación anterior a la generación dorada lo que sea por nuestros profesores abrieron las puertas soy el primero en reconocerlo no tengo ningún problema ni menos personal pero sí me parece que ya cumplieron o cumplen su rol efectivamente cubren un espectro de la sociedad que quizás fue necesario para poder como tener cierta calidad o cualidad de la arquitectura pero efectivamente el momento como dice lavero que estamos viviendo demanda de otras cosas tiene otra complejidad pide otras cosas entonces quería ver cómo juntas tú este aspecto social y técnico como lo verás lavero también que tiene también una experimentación formal donde no cae ninguna duda que deben haber criterios de belleza o por lo menos de una relación armónica o no tengo que ahí no sé cómo lo planteará lavero con esta situación anterior que la belleza era como justamente justificar cualquier cosa y un discurso lánguido y incomprensible ecríptico que al final se alejaba de poder entender por qué o cómo hacen estas obras entonces ahí esa pregunta es doble cómo 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 se incorpora en este discurso el tema de la belleza también cómo lo ve lavero y y si no también la belleza ha sido utilizado como una especie de cortina de humo para esconder otras cosas eso es lo que me inquieta ¿qué opinas? Mira yo creo que en mi trabajo la presencia de la belleza a pesar de yo tratar de estar metido lo más posible con los pies en el barro y en lo técnico además yo creo que la presencia de la belleza tiene que ir por el acervo que yo tengo nomás como digamos siempre a mis estudiantes siempre les recomiendo que que vean mucho arte yo creo que la única yo no tenía pariente arquitecto ni era bueno para las matemáticas tampoco el dibujo cuando entré a la universidad pero había visto mucho arte no sé tenía libros y al museo y como y en general cuando viajo voy mucho también a museos a ver arte en distintos lados entonces como que es inevitable aunque esté en el ámbito más árido en el barro más profundo en mi caso tener esa vinculación quizás inconsciente con la belleza eso eso es un tema y el otro tema bueno y parte de eso en realidad y es con lo que abro el libro no sé por qué yo hace poco cuando hice la última revisión del texto encontré un poco poderoso también la introducción del ensayo y me acuerdo que alguna vez un personaje que era muy intelectual también como que se decepcionó un poco cuando cuando leyó el primer párrafo sobre el ensayo pero yo hago una de cierta manera como una presento digo que la belleza está en la naturaleza entonces la belleza es como es natural nos rodea y nosotros que venimos aquí a dejar las cobas en el medio ambiente natural llegamos y ponemos cualquier cosa y que esa cosa que ponemos tiene que ser tan bella como esa esa precedencia entonces esa suerte de de preexistencia de la belleza sobre todas las cosas casi bordeando en lo teológico creo que es algo que permitiría justificar la importancia independiente de lo duro que pueda ser el contexto ese es el segundo punto que podría agregar sobre 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 ese tema no sé si ¿Todo Vero? Sí yo creo que que la belleza se cruza con lo técnico definitivamente está ahí está ahí porque si es que si es que bueno yo yo comparto que la naturaleza es bella pero no solamente por una cuestión estética no creo que sea solo una cosa estética la belleza creo que es una cosa técnica de la naturaleza creo que con las configuraciones geométricas naturales que tú las puedes describir matemáticamente con no sé secuencias numéricas o patrones geométricos no sé las cosas que yo les hago estudiar a mis estudiantes tienen una una belleza intrínseca porque funcionan o sea si pensamos que la naturaleza es el sistema más sofisticado que existe en el mundo que conocemos no hay ninguna máquina no hay ningún computador no hay ningún artefacto que pueda cumplir un un desempeño tan perfecto como una célula por ejemplo que es capaz de reproducirse de sanarse de multiplicarse qué sé yo entonces si partimos desde el principio de que la naturaleza es el sistema más sofisticado y avanzado que existe en el mundo que conocemos creo que la belleza viene por ejemplo de no sé cuando un con Alejandro estuvimos escaneando unos nidos de avispa los llevamos a uno de estos escáneres de personas digamos en una clínica y empezamos a estudiar la geometría entonces creo que cuando hay cierta configuración geométrica matemática que hace que una estructura sea robusta dentro de la naturaleza eso ya es bello y ahí ahí está mi argumento de por qué se cruza lo técnico con la con la naturaleza y con la belleza porque más allá de ser una sola cosa estética son resultados de procesos físicos químicos naturales que que es lo que construye el mundo el mundo natural y para mí abstraer esas leyes y transferirlas a piezas arquitectónicas es mi disciplina a eso me dedico entonces por eso creo que el lado técnico está totalmente cruzado con la belleza para mi entendimiento si en la interna yo les puedo confesar que el artículo de la belleza bueno el artículo de la belleza se llama belleza verdad bondad porque traté de construir esa esa trilogía al final en mi investigación bibliográfica no digo ninguna fuente tan tan potente que hiciera esa construcción y creo que eso finalmente se diluyó como intención dentro del artículo pero creo que tiene otros otros méritos en ese sentido estoy de acuerdo con lo que plantea la vero en ese sentido y por otro lado también hay un rollo cultural que no sé si es chileno me da la impresión de que es bastante propio de nuestro país no sé si de otras culturas similares de esta como menosprecio a la belleza en algunas cosas porque a la hora de comprarse zapatillas relojes no tengo idea o elegir una fruta creo que las personas en general ocupan harto el criterio de la belleza pero en el momento de decidir qué tipo de casa quieren tener o cómo se va a diseñar la nueva municipalidad yo creo que hay un desconocimiento importante de la belleza y su impacto en la cultura creo que es una demostración de ignorancia atroz y de hecho en el libro propongo dos cosas una que se enseña arquitectura en los colegios y dos que existe un ministerio de la belleza creo que debiese ser una responsabilidad imagínate algo medio trampa ahí cuando decís eso perdón no tengo esa pero lo que sí entiendo y me parece fascinante y tampoco lo tenía tan claro y me parece genial de la conversación es que el vínculo que ustedes hacen mi pudor y mi distancia con el discurso de la belleza en Chile en particular es por eso porque esconde un montón de cosas y asume unas decisiones extrañas en las generaciones anteriores el aspecto poético etcétera hay fuentes originales que sí uno las puede reconocer y son buenas pero después a mi juicio hay una distorsión hay varios que compartimos quizás esas cosas que ustedes van a esa belleza relacentista como decía mi profesor que era suizo italiano decía la belleza es el conjunto de cosas justas entonces tienen también un aspecto medio moral ¿cierto? entonces y eso me conecta con lo orgánico y con lo que pensé a ver pero también con un tema que salté en la introducción que es tu pasión Alejandro que es entomólogo pusiste alguna vez en alguna parte ¿cómo se llama? arquitecto de profesión entomólogo por pasión y cada vez que yo encuentro un bicho por acá donde vivo en la precordillera ¿cierto? y de hecho me pido disculpas tuve que concentrarme porque apareció una cuestión bien amenazante y tuve que ir lamentablemente él o yo aniquilarla con un zapatazo cada vez que veo un bicho raro te mando una foto y ahí es donde algo que es una puerta que tú abriste en general como que nos seguimos como dije al principio ¿cierto? la arquitectura las inquietudes sociales lo mismo pasa un poco en lavero pero el tema entomólogo y naturaleza claramente ustedes dos lo tienen más desarrollado y apareció algo bien interesante que quizás nos conecta conceptualmente que es este bicho esta como que una situación no es solamente un solo insecto que parece abeja pero no es abeja que es una mosca y así me describiste este fenómeno no sé cómo se llama y eso conecta con algo que me parece interesante que es como cuando mi primera obra ¿cierto? es se bautiza la casa Quiltro que es asumir culturalmente que somos esta mezcla entonces está ese Quiltro en los insectos también pero como un producto de lo que dice Ladero como de un proceso ¿cierto? de inteligencia que genera estas posibilidades en la naturaleza en la cual ustedes estudian y ven como la unión entre lo técnico y la belleza ¿cierto? ¿podrías describir un poco ese fenómeno tan extraño local? entendí que era local puede ser que haya otra parte del mundo no sé pero me parece interesante como introducirlo también porque es un fenómeno muy curioso sí, se llama se llama mimetismo bateciano lo voy a anotar bateciano es cuando una una especie se parece a la otra una especie inofensiva se parece una especie agresiva o digamos se puede defender digamos por ejemplo es súper interesante el yo a ver el sucede en varios grupos cruzados de insectos pero en general está vinculado con una avispa como la avispa es un insecto que vuela bien que es que en general son como musculosa ágiles son bellas también amenazantes también amenazantes y tienen un aparato masticador para morder fuerte y además tienen la ganceta la mayoría de ellas que y de hecho hay en esta como ranking que de repente veo con mi hijo de las las picaduras más fuertes del mundo ese tipo de cosas tengo entendido que está como en el primer lugar en el segundo las picaduras de unas avispas que existen en Chile entonces esa que es negra con patas naranjas es por un fenómeno que no 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 he profundizado pero pero yo sé que hay aproximaciones científicas duras a tratar de descubrir este milagro de la evolución que un bicho se parezca a otro como ¿cuáles eran los que parecen a otro acá? en general se parecen a avispas y los que se parecen a avispas por ejemplo y esa avispa que tú me mostraste que una como negra con dos rayas blancas o más de dos a veces porque una es una familia que curiosamente son las avispas uno de los grupos más importantes de avispas alfareras o sea que construyen nidos de barro que hacen arquitectura animal y que son los que estudiamos con la vero el semestre pasado o sea este semestre a esas avispas hay moscas que se les parecen hay escarabajos que se les parecen y hay a mariposas que se les parecen es una locura es una locura yo quería juntar eso no, sucede en todo el mundo pero yo creo o sea sí en todas partes sucede porque están estos mismos grupos de de hecho las avispas o sea las moscas que se parecen a esas avispas son de una familia los escarabajos que se parecen a avispas son de una subfamilia y esas se repiten en otros lugares no en todos pero el caso chileno yo trato de estar la mayor parte del tiempo que puedo dedicado a los insectos y pierdo mucho tiempo ahora en la pandemia estoy inscrito en todos los grupos de Facebook y comento todo lo que puedo a todas las horas del día porque me apasiona mucho aquí detrás tengo 5.000 bichos al lado del librero y me da la impresión o sea no he tenido tiempo de pero me da la impresión de que este cruce que se produce justo con esas especies en Chile podría ser algo particular en el contexto es que es muy raro como que a una avispa le emite una mosca le emite un escarabajo y le emite una mariposa o sea como son caminos evolutivos tan distintos que están coincidiendo y hace poco cuando fuimos a hacer este escaneo o sea tomografía computada de los de los panales de avispa visité al al entomólogo se llama Roberto Barrera más importante de en Chile que trabaja con ese grupo de hecho él me pasó algunos de los míos que que escaneamos y él me acuerda él me nombraba me dio unas pistas que lamentablemente no las recuerdo ahora pero había un hay un concepto asociado a esta esto es como encuentro morfológico de especies que genéticamente son muy muy distintas hay un concepto interesante que no que refería como a un salto evolutivo no me acuerdo bien pero voy a tratar de de recordarlo pero de eso se trata el fenómeno ahora hacer una analogía de esto o con las cosas que estamos hablando o con mi obra sería un poquito más más forzado pero si estamos en eso quizás voy a pegar de ingenuo pero creo que algo hay en en mis proyectos o los pensamientos que me enfrento cuando empiezo un proyecto es que claro a mí también me gusta la arquitectura de Moa y la arquitectura de Japón y y de Suiza esa arquitectura tan tan exógena entonces de alguna u otra manera trato de 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 construir no 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 busco estéticas pero ciertas coherencias formales y materiales que terminan en emplazamientos estéticos inevitablemente que se puedan lograr y que tengan un nivel de interés similar a esas otras arquitecturas que uno mira pero que se puedan hacer en un contexto nacional con con los recursos que que se tienen a mano que es el salto evolutivo que yo veo como por eso hago la conexión de esta arquitectura esta esta conexión que ustedes hacen de la naturaleza con la belleza y que junta el aspecto técnico efectivamente tu pasión y se incluye el avero por estos sistemas orgánicos pero me llama mucha atención cuando concretamente eso te mando una foto y digo mira para mí es un bicho amenazante entonces yo te mando la foto porque no quiero que me pique no quiero estar ahí de experimentar el ranking que ves con tu hijo entonces y que tampoco a mis hijas les pase eso entonces te mando la foto y dicen mira este bicho amenazante horrible no pero si es una mosca es igual una avispa entonces no una mosca entonces me parece que justamente la arquitectura que estás proponiendo estás planteando tiene ese aspecto no es la avispa super recurso ultra sofisticada no sé qué puede ser una mosca pero una mosca muy bella que es la arquitectura que haces tú que tiene su rol ¿cierto? y al mismo tiempo aspira como a ese aspecto mayor entonces ese es un poquito el link que quería como tengo un amigo uruguayo que todos ustedes conocen que se llama Pedro Lill que también es un un gran arquitecto y y que ahora de una u otra manera nosotros conversamos somos muy amigos conversamos harto y vamos como viendo la evolución de nuestra creo que pensamos bien distinto en el ámbito proyectual y creo que Pedro es bastante más como no sé si conservador o yo lo trato de mieciano qué sé yo en conversaciones distendidas pero en fondo trabaja con un poco más de consistencia material y económica es decir con una arquitectura un poco más tradicional con vigas de acero grandes que una cosa como que yo jamás creo que voy a tocar alguna vez en mi vida y por lo tanto y la arquitectura la he puesto bastante interesante también es propositiva pero creo que es un poco más conservadora y él siempre me hace la observación de que a pesar de que de los contextos en los que trabajo los materiales que son en general materiales de baja calidad estos famosos paneles son una porquería tecnológica o sea no pueden ser más simples que a pesar de todo eso igual y que es mi orgullo final como igual logré hacer algo de interés logré hacer una una casa bella a pesar de que de que partí digamos desde un momento de partía mucho más precario y yo creo que eso tiene que ver un poco quizás con ese con ese planteamiento finalmente que es como de alguna manera lo plantear a ver también como un mensaje que uno le quiere transmitir a los estudiantes como dice puede hacer una arquitectura con pocos recursos y con pocas operaciones no todo es acero corte en titanio qué sé yo ni siquiera hormigón como yo creo que eso creo que es una analogía también posible de lo que tú estás planteando de estos bicharracos bueno Severo si tú quieres agregar algo más creo que también voy a empezar a mandarle fotos de los bichos que aparezcan acá Alejandro para no para ir haciendo una selección de los mándenme y guárdemelos peligrosos bueno yo creo que dado como el tiempo podríamos seguir obviamente mucho más y nos echo de menos también en estas instancias que efectivamente con Sierra Lavero las teníamos antes y se ha vuelto difícil la pantalla siempre como que te formaliza un poco pero nada aprecio mucho el tiempo el esfuerzo lo gigante que han hecho y me quedo con esa idea ¿cómo se llama la mosca esa que parece avispa la que estaba acá con rayas rubriventris es la especie no me acuerdo ahora del género que está por ahí en nuestras conversaciones de whatsapp yo quería pasar unos avisos antes de despedirnos a propósito de lo que hablábamos de las editoriales y por ahí alguien planteó el tema también pero lo primero es que sí quiero hacer un seminario el próximo semestre sobre la arquitectura popular hay otros arquitectos interesantes que han trabajado en la temática también como nuestro compañero colega José Luis que tiene la página el dominio arquitecturapopular.cl yo me quedé con el .org y también Max ¿no? software en Argentina también tiene una y bueno eventualmente armamos una cosa que me encantaría entre los tres pero sí tengo muchas ganas de que pueda haber una instancia de reflexión acerca de esto del mensaje que estoy entregando sin ser grandito puente me parece que hay cosas interesantes que se puedan seguir discutiendo eso es lo primero lo segundo es sí ahora liberado de este trabajo pretendo ahí está sí el dicho que se lo come tu mancha lo sabemos ahí es ahí se ve precioso voy a hacer un libro nuevo este año contra la voluntad de mi mujer de dibujos tengo muchos dibujos de muchos tipos y espero lanzarlo a fin del próximo año y voy a hacer una especie de oferta no me he preguntado a mi diseñadora la Cristina pero espero que esté de acuerdo pero me gustaría regalar la diagramación de mi libro para que otros arquitectos también pudiesen producir su propia monografía porque creo que es bastante flexible está súper sistematizada toda la información yo creo que se nota cuando uno ve el libro y tiene calza con mi personalidad también y me lo destacó por ahí en un comentario David Maulén y además de eso me encantaría hacer un libro de arquitectos populares así que tengo estos tres proyectos editoriales que espero que alguien por ahí que esté escuchando pueda tener el interés de alojar en algún proyecto editorial ahí tenemos que sumar nuestro trabajo al formato que está regalando Alejandro ahí lo distorsionamos el deladero va a ser más chueco el mismo más cortito no yo te lo digo porque quiero insistir yo encuentro que hay muy buenos arquitectos muy desconocidos en Chile que ganas de que la verdad muchas veces lo he pensado la cosa es que ya tengo tres páginas de Instagram pero siempre pensé hacer una como arquitectos chilenos que me gustan así se iba a llamar el Instagram y reunir a toda esta gente que está hoy día haciendo un montón de cosas súper interesantes y que es importante que se conozca para contrastar con edificios feos exacto oye aquí me escribiste heterostomus curvipalpis ah curvipalpis heterostomus curvipalpis es muy linda esta mosca es preciosa muy elegante en fin así que yo creo que todos somos un poquito esas mosquitas nada pues muchas gracias gracias al público acá hay otra no sé si alcanza a ver algo ahí está sí no tengo que sacar este fondo ahí está en fin eh fantástico gracias Alejandro gracias Vero gracias a los que están ahí viendo aún sí gracias por la invitación felicitaciones y gracias a los gracias a todos muy bonito el tiempo y muy bonito el libro estoy esperando mi copia firmada por el autor llegará pronto bien ya bueno nos estaremos viendo con nosotros listo un abrazo grande chau chau también chau 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 chau